Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad para el que no me conocía muchachos y después de tomarnos unas merecidas vacaciones ahí para despejar la mente y venir con nuevas ideas aquí para el canal muchachos regresamos a este evento olímpico que dejamos ahí en el limbo, lo dejamos ahí en completo para ver cuántas medallas nos llevamos esta vez porque la última vez que tuvimos este Rando Viernes la verdad fue un desastre, en todas las competiciones quedamos ahí a penititas que básicamente una penita es sinónimo de ser un atleta mexicano, porque siempre es como de no ganamos medalla pero nos ganamos el respeto de la gente y pues eso no es palpable vaya, no lo podemos poner así como a ver México con 575 respetos de la gente se lleva en las olimpiadas no verdad, así es que muchachos esta vez vamos a poner en alto el nombre de nuestro país para ver si de esa manera pues la armamos y toda la onda, muchachos si eres, si es la primera vez que ves un video que viniste de Instagram, que viniste de Facebook, que de repente andaba a vi un TikTok y me saliste ahí gritando como pinche vieja argüendera, pues entonces te suplico muchachos que te suscribas porque esto simplemente va a mejorar siempre y en este, en esta ocasión digo, vamos a tener el evento de relevos 4 por 100 metros muchachos vamos con todo, el atleta que hemos firmado para este evento muchachos, ya lo verán ustedes, ya lo verán ustedes es una joya demonios, por lo pronto, hablando de joyas, ahí estoy yo, ahí estoy yo, mira qué bonito muchachos, con un traje aerodinámico, ¿por qué? porque no lo merecemos demonios hemos trabajado tanto en esto de las olimpiadas, de los eventos deportivos que, mira nada más la super estrella mexicana, ¿cómo chingados? ¿no? ¡Chantilus! con su traje aerodinámico, esta madre rompe el viento muchachos, rompe todo hasta los calzones, bueno, más bien no me puse porque, pues, es incómodo con este traje, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se arrancan! ¡Ahí va a mí los muchachos! ¡Ahí va a mí! Tranquilos, tranquilos, llévala leve, llévala leve, 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 leve la nieve ahí va, vámonos, ahí viene él, qué bueno, qué bueno, ay, ay, se le va, se le va ahí está la chica, ahí está la chica, ahí está, al parecer es la Sans, es la Sans muchachos así se llama la chica, yo que voy a, oye, este garralito creo que es Castillo o algo así ¡Ahí, ahí está! ¡La contratación estrella, muchachos, échale! ¡Corre Sonic! ¡Dale con todo, demonios Sonic! ¡Ahí está! Esto fue una semifinal, muchachos, de, de, de paro cardíaco, demonios, se dieron cuenta cómo Sonic con un poquito acá de, de, de dificultad agarró la estafeta y vámonos, los echamos como locos calificándonos para la final esperemos que estemos finos porque de repente siento que aquí nos pudieron alcanzar, mira nada más, ahí está por escasas, no sé cuántas centésimas o no sé qué rayos, pero fue un poquitas, muchachos. ¡Vamos a la final! ¡Charquillo! Y ahí llegamos en el Estadio Olímpico de Tokio, muchachos, la gente nos apoya, la gente quiere que el equipo mexicano gane, porque en estos momentos, no sé si han visto las Olimpiadas, la verdad, les voy a ser honestos, yo no las he visto, no he visto nada, pero tampoco me he enterado, así que digan, wey, medalla para México, cosa así, me da un chingo de medalla para China y para Estados Unidos, pero para México creo que poquitas, muchachos. Así es que aquí vamos a, pues, de cierta manera vengar, ¿no? ¿no? Vengar al equipo mexicano de forma virtual y aparte con un, con un portento de atleta, mira, nada más. ¡Vámonos! ¡Se viene la final, muchachos! ¡Allá va! Estoy nervios, estoy nervios, muchachos. No se crean, ¿eh? Me veo muy genial, pero estoy nervios. Venga, venga, ahí está, ahí está, tranquilito. Ahí, sé ya lo, sé ya lo, papilor, sé ya lo, 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 démonos, corre, 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 boom. Eso, lo hiciste bien, lo hiciste bien, venga, sigue corriendo, sigue, vamos en el último lugar, démonos. Es que nos ponemos nerviosos, esa madre se mueve como loca. Ahí está, creo que la sellamos bien. No, ya nos dejaron bien feo, mucha ya nos dejaron asqueroso. Ahí está, Sonic. ¡No! ¡No! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Soy Sonic! ¡Ah, rayos! Es que tampoco le dimos oportunidad. Mira, lo hizo muy bien Sonic, pero no le dimos oportunidad. Lo dejamos bien atrás. Ni siquiera de broma nos dan una medalla, muchas. Mira nada más, tardamos seis segundos más que el primer lugar. Qué desagradable, qué desagradable, muchachos. Pues bueno, esta no fue la ocasión. Le añadimos otro puntito al respeto de la gente para el medallero imaginario mexicano. Así es que vamos a darle, vamos a darle al siguiente evento a ver si tenemos más suerte, muchachos. Judo. Hemos llegado al siguiente evento que este es judo, muchachos. México ha tenido grandes representantes, y digo grandes por el tamaño, porque necesitan estar grandes, muchachos, para ganar en esta onda. Una chica, la verdad, desconozco su nombre. Creo que era Zambotti, algo así, algo así. Ha sido como el máximo representante últimamente, que en estas no fue, al parecer. Así que, pues, nosotros vamos, ¿no? Ya saben, de forma virtual vamos a representar toda esta onda. Aquí es un equipo cuatro contra cuatro, muchachos. México, Perú, nunca se había visto esto. Ahí tenemos a Vidal, que es la fiera. Mira nada más. La fiera le dice, no sé cuál sea, ¿la chica o el sujeto? Épala. Ah, si no es la chica. Ándalos a superestrella, sensei, mira nada más ese, esa vestimenta, demonios. Eso, esto ya nada más se lo dan a los profesionales supremos, muchachos, que se fueron a rezar mil, mil años ahí en el Kilimanjaro, ahí, a meditar, digo. Ay, güey, espérate, espérate, ¿cómo chicas? Le ganamos antes, por cierto. ¡Oye, venga, para acá! ¡Ay! Me agarró. ¡No, no, 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 saquese, saquese, no! ¡Uy! Por poquito, Carlitos. ¡Ay! Le ganamos al equipo de Gana hace ratito, muchachos. Ay, le ganamos a Gana. Hace ratito, muchachos. Oye, está muy agresiva esta chica. Espérate, espérate, castillo con todo, tranquilo. Meditabundo, meditabundo. Vamos a hacerle un Iwatari. Un Iwatari. ¡Ah! Se nos fue. Fue Takumi Goshi, algo así. Vámonos. Ahí está otra vez, ahí está otra vez. Venga, se puede el Guasasari. ¡El Ipán! ¡Bum! ¡Chacaraca! Espaldas planas ahí en el cuadradito, muchachos. Y ganamos el primer round, cómo no. Y viene la Sands, que ya ha participado con nosotros en otros eventos. Se ve que se rifa, se ve que tiene técnica, muchachos. Entonces, le ganamos a Gana para estar aquí, muchachos. ¡Uy! ¡Esa! ¡Que se saque! ¡Ah! Me agarró. Me agarró. Pepe, 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 no, no. ¡Uy! Apeniri, apeniri. Venga, Sands. Hágalo. Hágalo, muchacha, hágalo. Venga, que para acá, chingadón. No quemó biche ahí, toda locochona. Vengase, llégale. Venga, para acá. Ahora sí. ¡Ale va, muchachos! ¡Ahí les va la buena! ¡Ahí les va la buena! ¡Ah! ¡Demonios! Es que le tengo que atinar, Ya sea al cuadrito rojo Que es como definitivo O al cuadrito azul Para darle como un punto Vas a man, oh, dele, wasasvari Eso, fue un derrumbe Muchachos, washa, washaando Como no, ahí está el primer tiro Ah, se volvió loca Marín Como que intenta dar golpe Intenta regresar en el marcador Pero va a ser complicado porque aquí está la Sands Aquí está la Sands, muchachos Ahí viene el hipón, ahí viene el hipón Efectivos, muchachos Con todo el power de la vida Lo estamos haciendo muy bien Y si ganamos uno más con el Sensei Vamos a pasar de ronda Y estaremos peleando por la medalla Mira, hasta el chingado Díjese que tengo aquí, muchachos, es sagrado, dicen Ay, se me quedó viendo bien feo Espérate, tranquila tú, Vidal Creo que era, ¿no? Vámonos, vámonos Sí se ve como que me quiere partir Todo lo que se llama cara, muchachos, aguado Vidal contra Chad Milos Comoño, Ote, Shishiwari Y vámonos todos Ay, vieron, vieron directo Espérate, PS, 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 un Guashamari Un Guashamari, ¿cómo no? Pum, shakalaka para atrás, para atrás Que estoy trabajando Vámonos, vámonos Ay, se vino bien peinada la buena Yo también, ¿no? Veremos contra el Estrella Puedo hacerle uno bueno, puedo hacerle uno bueno ¡Ya! ¡Oh, mira nada más! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Oh, intenté un derribe como de Ken ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Se puede, se puede! ¡Viene el Guashamari, viene el Guashamari! ¡Otra vez! ¿Cómo, demón? ¿Le hice para que se quedara ahí? Pero ya le quité el poder Ya le quité el poder ¡Oh! Yo pensando que ya la había desarmado Le había quitado la munición Pero después anda tirando por todo ¡Eh, je, je! ¡Vámonos! ¡Se acabó! ¡Bum! La de Ken, demorios ¡Y pon! No sé qué signifique Pero ¡Y pon, demonios! ¡Vámonos! ¡3 a 0! ¡Uh! El equipo mexicano anduvo con Tokio Japón, literal Y nada más Como le dice así como ¡Ey! ¿Quieres ganar al oponente? Pero no es suficiente Para juntar al Sensei Charmilos ¿Qué es eso? Toda una pinche historia ahí Carmel ¡Vamos por la medalla de oro, muchachos! Espero que nos toque alguien Que no esté tan, tan maníaco ¿Eh? Porque luego sucede Luego sucede ¿Qué es eso? ¡Llegamos! A la final, muchachos Ya trajimos a toda la bandita Ya pusimos a las porras Allá arriba en las gradas Ya, bueno En el verdadero no se puede Porque ya ven todo este desmadre No puedes tener gente O al menos no mucha ahí Y vamos contra Hungría, muchachos Vamos contra Hungría El equipo de la superestrella Chad Milo Se enfrenta a Pataki ¿Sí? Pal de moro ¿Quién sea Pataki? Espero que sea ese señor ¡Ah, no! Y deje ese señor Se ve como maestro de película, ¿no? Pero el especialista Pataki Por el equipo húngaro Y ya saben Ya saben de este lado ¿Para qué les decimos, muchachos? Venga, Castillo Versus Pataki ¡Uh! Amando lo mejor Hungría ¡Ay! ¡Uy! ¡Me salvé! ¡Echo! Venga Podemos imponearla Podemos imponearla ¡Cómo no! ¡Ay! Pero gastó mucha energía, muchachos Y esto nos beneficia ¡Ay! ¡Uy! 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 O no sé qué rayos Decía ahí Pero eso pasó Eso, qué buena onda No sé si sea onda De que es por Japón O así es esta onda Del judo ¡Uy! ¡Uy! Otro Guasari Así facilito Así facilito Castillo dice Espérame tantito Mi buen sensei Yo deshago A esta superestrella húngara Que era su estrella Imagínense cómo va a estar El equipo húngaro Después de esto Díganme Díganme ¿Cómo rayos? La Sancia Tiene marca perfecta La Sancia Es que sí me pone nervioso Muchachos Me pone bien pinche nervios Aguado El chiste es acá Es algo de resistencia Venga, venga ¡Uy! ¡Oh! Me agarró bien feo No, no, no ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Iba con todo sobre mí ¡Ay, hija de tu Mauser! Ven aquí, ven aquí Ahora sí tú Ahora sí tú Súfrele ¡Súfrele, súfrele! ¡Uy! ¡No puede ser! Si me agarras acabó Si me agarras acabó Y lo sabe, y lo sabe ¿Por qué viene? ¡Uy! ¡Hijo de tu Mauser! Venga No tengo mucha energía Pero la usaré para quitársela a ella también Y ahora sí ¡No! Me salí, me salí No hay problema, no hay problema Aquí sigue El primero que agarre gana El primero que agarre Agarra el punto ¡No, que de titanes esta! ¡Se acabó! Bueno, no se acabó Pero sí ¡Ah, no, sí! Y pon ¡Vámonos! Dos a cero, muchachos El panorama para ganar Por fin una medalla Se ve Se ve cerca Porque viene la superestrella, muchachos ¡Vaya, nada más! Tenemos la oportunidad de oro, muchachos Literal Para ganar una medalla Y por fin romper la sequía Ahí viene este carnal Se puso bien agresivo Era el papá de 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 No sé cómo chico se llamaba Pero era su papá Seguramente, verga Pero era la superestrella Se lo sabe la superestrella ¡Wa So Ori So de Tuzuki No sé qué madres Decía ahí al lado Pero mira nada más Con qué Aparte con qué desdén Digo ¡Órale! Sáquese perro para allá ¡Órale! Venga para acá, señor Usted ya no está para estar aquí En las olimpiadas ¡Ahí está! ¡Se acaba! ¡Vámonos! Hemos ganado la medalla de oro Muchachos A manos Del sensei Demone El sensei Chad Bien, los mira nada más Y yo pensé que este evento Iba a ser muy complicado Y resultó ser bastante entretenido Y sobre todo que le entendimos Y le hicimos muy bien Muchachos Porque lo logramos Ahí está ¡Denme mi medalla por favor! Para romper la sequía Y qué mejor que romperla Con la medalla de oro Muchachos Mira nada más Festejando ahí Castillo Que fue pieza fundamental Para ganar esta onda Y a mí los nada más llegó a poner La chingada cerecita en el pastel Y es al que le dan toda la fama Pues la verdad Participa en todo este carnal Pues ni modo que no lo vean ¿Va? ¡Ahora lo logramos muchachos! Ahora a seguir con la racha Con la bonita racha De andar ganando medallas En otros eventos ¡Bonito papá! Llegamos a este evento muchachos Nos perdimos de los cuartos De final y semifinal Porque los partidos Son bastante largos Pero después de derrotar A dos representantes Del comité olímpico suizo México llega a la final De tenis de mesa Muchachos Contra con Alemán Muchachos Los partidos estuvieron impresionantes Por ahí les mostraré un resumen O si no, no Pues ya saben Cómo es esto ¿Verdad? Pero aquí estaba la final Muchachos Enfrentando con todo Y ahí está el buen Con el especialista Dice el buen amigo Pero de frente Tienes muchachos Tienes a Milos Milos que le dicen El muñeca de oro Muchachos Ah no, eso sonó raro Pero bueno Así le dicen Demonis en este deporte Así es que Venga Se viene lo bueno Muchachos Viene el saque Super estrella al servicio Y opa Ándele Ándele Ahí está el primer disparo Y ahí está Empieza el toma y daca Empieza el toma y daca El chiste es a empezar A orillarlo Ah Ah Demonis Este está muy difícil Primer punto para México Muchachos Solo 7 puntos Solo 6 puntos Lo separan de una medalla De otra medalla De oro No Tranquilo Tranquilo Dice Aguanta porque Aquí estoy Dice el buen con Eso Eso Ahí está Ahí está el remate Este tiro Otra vez Otra vez Eso Eso debió doler Porque la tenía controlada Venga a mí los 2 a 1 Venga a mí los 2 a 1 Ahí está el remate ¡Oh! Hijo de tu me sacó Un rayo Demonios Cómo Ni siquiera lo vio la jueza Imagínense cómo estuvo Ahí va el saque Momento perfecto Mira lo hice bonito Ahí está ¡Uy! ¡Uy! ¡Urílalo! 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 ¡Ahora vamos para el otro lado! ¿Cómo crees? Esa cosa rebotó en la red O algo así No me pasaron Este ¿Cómo se va? No me pasaron repetición Para ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Demon Maldito seas Maldito seas Con esos tiros de supercampeón Carnal ¡Ah! Ahí está Tenemos que hacer ¡Ah! Qué idiota ¡Ah! México se puso nervioso Se puso nervioso Muchachos Es hora de sacar El power Es hora de sacar ¿Qué? ¿Por qué no se movió? ¡Oh! No, 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 no Nuestro power va a volver Pero para puro Mauer Órale Ahí está Vámonos ¡Puro sí! ¡Eso! ¡Eso! Muchachos Regresamos en el partido Solamente una equivocación Y nos vamos al demonio Es el problema ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cabe! ¡A ver, perro! ¡Ah! ¿What? ¡Oh! ¡Puerco! Lo pinches Absorbió el golpe Con el pecho A ver si pasa Lo hizo con el pecho Me la regresó así Tenía que ser alemán Demon Estaba loco Pero bueno, muchachos Fue un partido Impresionantemente Este, divertido Aparte Y emocionante Pero México México, muchachos Ahí está Ahí está ganando una de plata ¿No? Una platita Que a nadie le viene mal ¿No? Ahí estábamos Muchachos ¿Qué? ¿Qué diferencia Comparación del video anterior Del rando viernes pasado Donde no sacamos Pero ni la lengua O a lo mejor sí Pero ninguna de las medallas Muchachos Y aquí mira ¿Qué pasó? Muchas gracias Ya tenía una de oro Ahora tengo una de plata Ahora vamos por la de bronce Otras de oro, muchachos Vamos al siguiente evento Llegamos A este Deporte, muchachos En el que México Se pinta solo Demonios Si hay un deporte En el que le tengan miedo A los mexicanos Es en este Aunque hay muchas Muchas excepciones En las olimpiadas Donde no se han llegado A muchas medallas Pero bueno, muchachos Este deporte Está Este Enmarcado ahí En México Súper cañón, muchachos Si es que Es el boxeo Por si no lo habían leído ahí Y vamos contra un eslovaco Muchachos Dicen que le dicen Dicen que le dicen La gran estrella Demonios Kralik Pero se enfrenta Mira, la gran estrella Se enfrenta a La super estrella Perdón por mi atuendo Me agarraron Ya yéndome de los juegos Me dijeron Oye carnal ¿Quieres entrar al box? Yo dije Pues Jacqueline Ya estamos aquí Así es que simplemente Pónganme los guantes Que yo ya me iba Para mi pueblo Demonios Ahí está el golpe Empiezan los trancasos Uno Uno a uno Viene el jab Ahí está Ahí viene el tiro Oh, tranquilo Haciendo juego de piernas Estaba escapando Y dijo ¿A dónde me llevas? Papaloi ¿A dónde me llevas? Vete, vete Métela ahí Un oper Un oper Oper Papaloi Eso, eso Ya Uno, dos Uno, dos Uno, dos Gancho al hígado Otro oper Parte del jugador Ay, ay, ay Del boxado Despierta Muchacho Despierta Yo sé que te agarraron Así de imprevisto Para jugar esto Pero Aquí estás ya ¿No? Da tu mayor esfuerzo No, ya hasta Ni siquiera me dieron Chance de quitarme El mocacín Muchachos Ahí lo tengo Órale, órale Óper, óper, óper Eso Ah, no le entró No le entró Oh Al parecer Este se lo llevó El eslovaco Porque la verdad Estuvo muy cañón Ey Andas muy loco ¿No? Vamos a ver A ver si aguantas Este papilor Ole, ole Gol, gancho al hígado Que me lo enseñó el canelo Muchachos Me lo enseñó el canelo Ay, güey Ay, güey Venga, venga Entra, entra Ya Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ajá 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 Ahí, ahí Ahí está el golpe Uy, uy, uy Úndale Golpe Que puede ser decisivo ahí Oh, le entra uno Le entra otro Le entran dos Ah, donde entraba uno Le entraba otro Ay, hijo de tu madre Estamos dando unos buenos Uy, ahí, ahí, ahí Eso, eso Le rompimos uno Muchachos Le rompimos Oh, estaba a punto De dar un buen golpe Demonios Y ahí, ay Despiértate, muchachos Despiértate Regresa de entre los muertos Porque tenemos que noquear Este sujeto Porque si no se lleva Se lleva todo esto Se lleva todas las medallas Muchachos Vámonos Vámonos Que esto puede ser decisivo Vamos a intentarlo Órale Anone me llevaba Ay, me lo regresó el cabrón Ah, tú también Órale Órale Ándele Este estuvo de toma Maidaca Pero el knockout Muchachos No nos beneficia ¿Qué opinas? La malamita Demonios El jugador Digo, el boxeador Este Ahí está Ahí está Noqueado Que no se levante nunca Cuéntele 2000 Que no se levante Ahí viene Ahí viene Nada más estaba cansadito Nada más estaba cansadito Pero Milos por fin conecta Un buen knockout Bueno, un knock Nada más lo tiró Así es que venga Venga Le va a apuntar a la mitad Si vamos Ay, colegio Renació de sus cenizas Como el fénix Este carnal Eh, eh, eh Le estamos metiendo Unos buenos Viene, viene el golpe Viene el golpe Viene el golpe Ah, pero si lo estoy Esquivando Demonios Ahí está Ahí está Ah 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 Qué buena Madreo Pero horrible Muchachos Sin necesidad De hacer un especial Ni nada Despierta Muchacha Despierta Anda 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 Rápido Rápido Ah, hijo de su madre Venga Ahí se viene el último Se viene el último Venga ¿Dónde está? ¡Hop! ¡Óndale! Y un Ay, vete, vete Uy, uy Eso Oper, oper Le entra un oper No Otro, otro ¡Ah, pum! Se están jugando todos Este es el último Este es el último Pero si me lo ¡Ah, ya está! Noqueado por segunda ocasión El esloveco Y ahí está Que no se levante Que no se levante Al menos tenemos un poquito la ventaja Pero esta se va a ir A la decisión de los jueces Porque no nos va a dar tiempo De terminar Estos rounds Muchachos Vamos a ver Ahí está Puede ser Puede ser Vamos a ver Tenemos que esperar Los, este La decisión de los jueces ¡Dime la balabita! Dime cómo quedó esto 10 puntos para el eslovaco 8 para el México El último rando lo llevamos Muchachos Pero no fue suficiente Nos noqueó en dos ocasiones Así es que Rayos muchachos Perdimos este Todavía podríamos pelear Por la medalla de bronce Pero ya Ya, ya, ya Ya es demasiado Para nosotros Tenemos que movernos A otro deporte Estilo Y terminamos esta jornada deportiva En este rando viernes Muchachos Un tanto inusual Debido a los eventos Que están pasando ahora Así que tenemos que festejar Que se están llevando a cabo Unas olimpiadas En tiempos tan raros Como estos muchachos Así es que vamos a continuar Más bien Vamos a finalizar Esta jornada deportiva Con el voli de playa Muchachos Ya vencimos A nuestra similar De Hungría Así que vamos Por los colombianos Que se va a poner bien Locochón Muchachos Estamos en la cancha Como pueden ver Mi compañera La Sanz Y de este lado Ahorita lo topan Ahorita lo ven Primero La heroína de acción Dicen ahí Durán De Colombia Como yo Como yo Se está estirando así chido Y mira nada más La super estrella Que está aprovechando El viajecito Para tomar color también Parejo ¿No? Parejo Como no Vámonos Esta ya es la semifinalia Muchachos Se ve que se va a poner Güenón Pisa la Pisa la Opa Ahí está Ahí está La bota poniendo sabrosa Está poniendo sabrosa Ahí está en tiro Ponda la osa Ahí va Sanz Pícala Pícala Eso La puso en la mera orillita Nada más Ahí Milos Andaba poniéndose en problemas Y de repente La Sanz dice Espérame tantito En la mera esquinita La clava La clava Ahí La deja bien hundida Muchachos Ahí está Púndale La ponemos al centro Para complicarles la vida Y así no pueden rematar tan fuerte Ahí está Sanz Pónmela Ah tú Venga No hay problema No hay problema Yo confío en ti Confío en tu Ahí está Hola Hola Ahí está La pasé La pasé La pasé Eso Hijo de su mano Estaban metiendo en un problemón No Qué buen tiro De parte Del combinado Ahí este Colombiano A ver el tiro Remate Ponla Sanz Ponla Ponla porque aquí los vacunamos Aquí los vacunamos Saltando Mira Cambiamos el rumbo De la pelota En pleno aire Muchachos Nos levantamos Como el Fénix Ahí Poniendo todo Sobre Ahí Guado Guado Ahí te va Sanz 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 Eso fue quedito Fue quedito Nada más Para deshacernos De la pelota Eso Perfecto Cámbiamela Cámbiamela Pónmela Aquí Picadiña Picadiña Pernambucana Y pone toda la mano En la pelota Y la puso Pero encontró petróleo Con ese tiro Imagínense Muchachos Imagínense Qué buen tiro Demonios Por andar hablando Colombia dijo Aguántame tantito Todavía no estoy muerto Aunque Si México Mete un tiro Más Saca Boom Vámonos Yep Óndele Óndele Se acabó México pasa a la final Muchachos Ya aseguramos Otra medallita Demonios Que contrario Al caso Del Del video pasado No sacamos nada En este punto Estamos haciendo Todo Estamos haciendo Todo Por conseguir Los demonios Tenemos dos medallas Hasta el momento No sabemos De qué serán No sabemos Si son dos medallas Dos medallas De oro O dos de plata Ya lo veremos Muchachos Ya estamos En la nochecita Nochecita cálida Muchachos Bonito el clima Para esta final Entre México E Italia Naciones Naciones hermanas Que los une Una banderita Muchachos Cómo no Cómo no Se viene lo bueno Muchachos Los italianos Son muy buenos En esto Mira Hasta el uniforme Es igual Demonios Cómo no Les digo Naciones hermanas Nada más Nos falta Nos falta ahí La aguilita Y alarmamos Heroína de acción También Tú Ya también La copiaste A la Colombia Muchachos Super estrella Mira nada más Ya pegó El bronceado Muchachos No sé ustedes Pero ya el bronceado Está para decir Me falta un poquito Ahí por los pezones Pero está bien Muchachos Está bien Yo digo que con eso Tenemos Venga México Venga La ponemos cerquita Cerquita Para que se les complique Demones Creo que es al revés Pero bueno Ponla 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 Aquí 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 Ah Globito Por poquito Y me salía Por poquito Me salía Me pegó en la cabeza Ahí va Uy Este partido Está poniendo bueno Está poniendo buenísimo El primero es italiano El primer tiro es de Santoro Que la puso En la mera horquilla De la cancha Y así logró el primer golpe Muchachos México Venga México Ahí va Santoro Tranquila Quiere madrugar Quiere dormir al velador Ahí se le fue Es que Sanz la puso muy Muy parejita Nada Nada ¿Dónde me lleva? No Mándala para el otro lado Mándala para el otro lado Que aquí tenemos esperanza Tenemos posición Tenemos Todo otra vez Otra La tiene medidísima Esa Demona Sanz Sanz Estás viendo muchacha Que se está poniendo bien locochona Y que la está poniendo ahí ¡Oh! ¡Óndale! ¡Óndale! Por poquito Y la destreza Como me ha desmadrado a mí No seas caro ¡Uy! ¡Tres a cero! ¡Ay por Dios! ¡Ay! Necesitamos tirar Necesitamos hacer algo Ya se la sándwich Ya se la sándwich Ya se la sándwich ¡Dale! ¡Sí! Con todo Sanz necesitabas tú agarrar confianza Para destruir la meta contraria ¡Demonios! Es que sí nos hacía falta Un poquito Un golpecito Un golecillo ahí Un punto muchachos Porque Era lo que nos estaba costando Es que se la dejas ahí ¡Ande! ¡No! ¡Otra! ¡Otra! Esto se ve imposible Para el cuadro mexicano El estado anímico Está bajando Está por los suelos Al contrario de los italianos Que están Pero para la cima muchachos ¡Punto de partido! ¡Ya se va a acabar! Tenemos un punto muchachos Tenemos un punto ¿Cómo no? Ahí la ponemos Pónmela Pónmela morra ¡Aquí! ¡Eso! Una cucharada de su propio chocolate ¡Demonios! ¡Demonios! Aparte estoy a punto De generar mi super ultra mega tiro Marca registrada Milos Special muchachos ¡Ay demonios! ¿Por qué lo puse aquí? ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Salvado de Milos! ¡Y esto fue! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tres! ¡Tres! ¡Se están acercando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nada! ¡Nada! ¡De punto de partido! ¡Venga Sanz! ¡Vamos a hacerla! ¡Vamos a hacerla chida! ¡Pum! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Que se larguen! ¡Que se larguen! ¡No! ¡No! ¡Yo también tengo el tiro! ¡Yo también tengo el tiro del destino! ¡Pero me va! ¡Oh shit! ¡No! ¡Va a tirar ella! ¡Ya bailó! ¡Ya bailó! ¡No! Es que era imposible parar eso, aunque yo también tenía el especial, muchachos! ¡Se acabó! ¡Se acabó este partido! México se lleva derrotado, pero se lleva una medalla de plata, muchachos. Mucho mejor que la jornada anterior, así es que nos vamos por bien servidos, otra vez hasta arriba, hasta arriba en el medallero del respeto de la gente, ese no lo quita nadie en cualquier evento olímpico, tampoco de mundiales, todo lo que tenga que ser deportivo, el respeto de la gente lo tenemos seguro, muchachos. Así que con esta medalla de plata, muchachos, para el medallero mexicano, dos de oro, no perdón, una de oro en judo, y dos de plata, una en boli, y la otra en ¿qué chingas fue? Ah, en ping pong o tenis de mesa, muchachos. Así es que con esta imagen despedimos el rando viernes de hoy, muchachos, también despidiendo estos eventos olímpicos, ya para la próxima tendremos otro jueguillo ahí, ahí locochón, y también quédense en el canal, muchachos, suscríbanse, denle like y compartan toda esta onda, ahí síganos en las redes sociales también, porque tenemos sorpresas, tenemos nuevas secciones a estrenar en las próximas semanas, es que muchachos, yo me despido con la sansa ahí diciendo que tranza, la calabaceamos bien feo, pero ganamos medalla, y Milos seguro de sí mismo con un bronceado impresionante, mira ahí se alcanza a ver en las rayas de mi short como todavía me falta ahí colorcito, muchachos, pero yo me despido, yo soy Chad, que tenga bonito fin de semana, que hayan disfrutado este rando viernes como yo lo hice, así es que yo me voy, cuídense mucho, gracias por ver, bye. ¡Suscríbete al canal!